Hola amigos, aquí traigo otro video, tartaletas de frutos rojos, rápidas y sencillas de hacer. Así que no les quito más su tiempo y vamos a comenzar. Para la receta de la masa de tartaletas la pueden encontrar en mi video de tartaleta moderna de chocolate. Abajo en la descripción les dejo el link para que puedan ver los ingredientes y el proceso de cómo hacerla. La cual empieza en el minuto 014. Una vez hecha la masa de tartaletas y estirada, con un cortador en forma de flor o cualquier otro similar, cortamos lo que serán nuestras tartaletas y luego las colocamos en un molde para cupcakes. Con mucho cuidado de no dañar la forma de nuestra tartaleta. Ya hechas todas nuestras tartaletas, con un tenedor pinchamos por todos lados la masa para que no se abombe. Las llevamos al horno a 180 grados celsius aproximadamente 15 minutos o hasta dorar. ¡Y listo! ¡Nuestras galletas! Y para finalizar vamos a hacer la crema chantilly. Lo que necesitamos son 200 mililitros de crema de leche, 35% de grasa, 30 gramos de azúcar glas y un cuarto de cucharadita de vainilla. Batimos la crema y cuando veamos que ésta empieza a montar, agregamos el azúcar glas poco a poco. Una vez agregado todo el azúcar, agregamos la vainilla y batimos hasta la textura deseada. Tenga mucho cuidado de no sobrebatir la crema, porque se puede cortar y no tendría una buena textura. Ya tenemos todo listo para armar nuestras tartaletas. La crema chantilly, la base de masa dulce y nuestros frutos rojos. Estas pueden sustituirlas por la fruta que más les gusten o tengan a la mano. Y para armar nuestra tartaleta colocamos la base de masa dulce, agregamos la crema chantilly, y colocamos la frambuesa, las moras y la fresa. ¡Y listo! Bueno amigos, este es el final del video, espero que les haya gustado. Las tartaletas muy ricas, muy bonitas, muy presentables. Las frutas las pueden cambiar por las de su preferencia. Y nada, si les gustó el video, si les gustó la receta, denme like, suscríbanse y déjenme sus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!